Buenas noches, mi nombre es Marlene, Díaz Villarreal, como muchos sabrán me dedico a la rotulación y pintura junto con mi esposo. Tenemos dos días trabajando en un negocio ubicado en Martín de Zavala y Madero. Quedó muy bien el negocio, le pintamos todo el frente, le pintamos un toldo. No es un toldo, es de lámina, un techo de lámina. Se le hicieron varios logotipos en nombre del negocio, se llama Imeri, Imeri, algo así, es de mariscos. Al finalizar el trabajo, el señor se veía muy buena onda, un viejito, unos 70 años le calculo más o menos. Siempre defendemos a nuestros ancianos, los procuramos, a nuestros niños. Al final del trabajo, yo soy la que cobra, yo soy la que hace los contratos, la que busca los trabajos. Procuramos hacer un trabajo bien, entregar los trabajos, mucha gente ya conoce los trabajos que nosotros hacemos, son con material de calidad. Y a la hora de pagar, el señor vio una pequeña manchita de medio centímetro, si no es que menos. Ya se había retirado mi esposo, yo nada más estaba esperando que pagara. Abusando al señor de su edad, se pone de que no nos va a pagar, de que no me va a pagar. Este, obviamente me molesté, que quería que le borrara la manchita, ni estaba escalera, ni estaba la pintura y todo. Pero era un dedito, o sea, nada, nada. Se hizo el problema grande. Le hablé a mi hijo en ese momento, el traimoto puede trasladarse más fácilmente y más rápido. El trabajo quedó súper bien, al rato subo fotos. Y siendo muy alterada, porque la gente no valora lo que uno hace. El señor se puso en un plan que yo también me enojé tanto. Y que decía que no nos pagaba, que no me pagaba y que no me pagaba, que le borrara su manchita, ok, no hay problema. Mandé a mi hijo por la pintura, por un pincel, se le borró la manchita y después que no me pagaba hasta que no le diera una nota. Yo no doy notas, doy facturas y todo, sí. El plan era no pagar, vaya. La moto de mi hijo la atravesé en la entrada del negocio para que no lo cerraran. Yo tengo que protegerme de alguna manera, tengo que asegurar que me paguen. El señor quiso al momento ya de, de, se armó el show y todo. Es muy triste que la gente no valore el trabajo de nosotros y que muchos se aprovechen de su edad o de su condición para abusar. Porque a veces son más picuditos. Logro al fin que le entreguen el dinero a mi hijo y a fuerzas quería hacerme firmar una hoja, la cual me negué. Pude hacerlo en otras condiciones, en otra manera de pedir las cosas. Al lado hay un gimnasio de, de, de jitsu, algo así. Este, y el chavo pues no sabía ni qué onda porque yo ni lo había visto, pero también se puso a defenderlos a ellos. Bueno, quién no va a defender a un par de viejitos, ¿verdad? Pero fueron dos días de chinga. Y obviamente el chavo pues defiende a sus vecinos porque son de la tercera edad, porque pues me ve más joven, porque me vio bien encabronada. Y si le dije a él, ¿verdad? Que, 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 tan huevudo era, tan mariconcito para ponerse con una mujer. Yo no le tengo miedo. Y claro que me le puse después de que mi hijo tomó el dinero, lo agarre yo, lo conté que eran cinco mil pesos los que tenían que pagarme. Y él me quería rebajar mil pesos por una manchita de menos de un centímetro. O sea, no manches, es un abuso. Cuando se pudo haber hablado bien las cosas, oiga, mire aquí, no hay problema si viene otro día y X, ¿verdad? Se pudo haber hecho y sin problemas. Pero se pone ahí que no le voy a pagar y no le voy a pagar y, y, y muy picudo el señor aprovechándose de su condición de anciano. No quiero ofender, pero sigo molesta y mucho. Ya me pagaron, sí, ya me pagaron. Quisieron meter la moto de mi hijo a fuerzas al restaurante. Y, y obviamente, me, me metí, agarré la moto para que no lo hiciera. Y el señor se me viene a golpes. ¿Qué tenemos que soportar nosotros? Esas situaciones. Nada más porque es un anciano de setenta años o no sé cuántos. La gente no, no nos conoce muchas veces, pero no porque sea viejito merezca respeto. Yo soy una persona que respeto a quien me respeta. No me importa la edad. No lo toqué. Pero sí sometí, me defendí. En eso la, la esposa, otra persona ya grande, grabando. Yo no traía pilas, sino también hubiera grabado lo que estaba sucediendo para que se quedaran cuenta y se cuidaran de esos viejitos. Sí, sí me he encontrado con mucha gente así, pero me, me, me da impotencia, me da mucho coraje porque quienes me conocen saben, saben que mi esposo y yo hemos andado en la chinga sin problema. Hemos hecho los trabajos y nos hemos encontrado mucha gente abusiva, que hay veces que nos hemos equivocado en la cotización y le decimos al cliente, abogando a su buen criterio de que se dé cuenta que lo que le cotizamos no era lo que él nos está diciendo, porque ya estando ahí te la cambian toda. ¿Sabe qué? Este también aquí, también allá, o rezanle esto, rezanle el otro, o póngale un puntito más, o póngale otro dibujito más. Todo cuesta porque es trabajo y la gente abusa. Aprendamos a valorar el trabajo de las personas. Mucha gente no se da cuenta de todo eso, nada más porque Dios es muy grande, porque yo estaba ya bien encabronada y no le respondía los chingazos, y más por defender la propiedad de mi hijo. ¿Cómo iban a meter la moto de mi hijo? Eso ya era un robo. Eso era un robo. Tenía ganas de partirle a su madre, pero tengo criterio. Tengo criterio y estoy todavía muy molesta y estoy afuera de mi casa, pero no me he querido bajar de la camioneta. No se vale que la gente sea así de abusiva. Que te piden una cotización y luego ya estando ahí es otra cosa y te la cambian y te quieren envolver en sus mentiras y en sus pendejadas. Nos esforzamos mucho para salir adelante, para salir adelante y sí me da mucho coraje. ¿Cómo se le atreve el pinche viejito? Nada más porque es un anciano quererse robar la moto de mi hijo, meterle a la fuerza nada más para que le firmara un papel. Yo no tengo por qué firmarle nada y menos con su actitud. Las cosas se ganan. El respeto se gana y no por tener cierta edad tengo por qué respetar si a mí me están ofendiendo, si están ofendiendo mi integridad, mi derecho, nuestro trabajo y se está viendo comprometido nuestros beneficios porque no trabajamos gratis. Me costó mucho, mucho, por eso me siento así. Me costó mucho haberme contenido con esas personas. El restaurante, pues digo, no me vuelvo a parar en mi vida, aparte ni bueno estaba la comida. El de la esquina también es de él, que está en Madero y Martín de Zavala y el de al lado, que fue el que pintamos nosotros, también es de ese señor. Abusan porque creen que si nos ven pintando, creen que no tenemos dinero, porque creen que estamos jodidos, porque creen que les estamos pidiendo limosna. Y no es así, pero tampoco voy a ir por la vida presumiendo lo que tenemos y lo que hacemos. Pero quien me conoce sabe que no soy una limosnera, ni una muerta de hambre, pero tampoco una dejada. Pudiera desquitarme, pero no vale la pena. No vale la pena esa gente. Ay, pero si me dan ganas de desquitarme. Híjole, nada más porque soy bien cabrona. Estoy bien cabrona y si me desquito va a ser gacho. Ah, pero todo el mundo ve. Pobre viejito. Hasta los de sillas de ruedas abusan. Se aprovechan de su condición. Hoy en día no se puede confiar en nadie. Muy difícilmente puedes confiar en alguien. No es que esté peleada con la vida ni con la gente. Estoy peleada con la injusticia y con los abusos, que es algo muy diferente. Sí, yo sé que siempre va a haber gente así, siempre la ha habido. Conozco muchas, Lupita. Conozco muchas, pero me costó ahora mucho contenerme por tratarse de unos viejitos. Pero pinches viejitos más abusones que la fregada. ¿Cómo abalanzarse a golpes ese anciano hacia mí? Nada más por querer meter a fuerza la moto de mi hijo a su negocio. No se vale. Y que le dé gracias a Dios que no le respondí con un chingazo a sus agresiones. Porque él fue el que me tiró el golpe primero. Igual la esposa también me tiró el manotazo. Pero no quise, no quise actuar. Respondiendo a sus chingazos. Cuando veas a alguien o contrates un servicio, de lo que sea, si es un particular. Responde. Atiéndelo bien. Valora su trabajo. Porque nunca sabes quién está detrás de esa persona que tú ves bañada en pintura. O bañado en mezcla. O cocinando. O que va y te arregla el renaje. A lo mejor lo ves todo sucio, todo lleno de pintura. Pero tú no sabes quién es realmente esa persona. Sí, me fui en la otra camioneta con mi esposo esos días a trabajar. Nos fuimos en la Silverado, que está toda llena de pintura, que está feita, que está golpeada. Pero no saben que tengo una BMW. Pero no saben quién realmente soy yo. Pero no saben realmente cuánto tengo, quién soy, a qué me dedico. Simplemente te juzgan y te quieren ver chiquita y orejona. Y te quieren pisotear y quieren abusar. Creyéndose superiores a ti. No se vale. No se vale que te traten de esa manera. Que te traten como si fueras la gata de ellos. Y todavía te quieran humillar con el trabajo. Que a pesar de que está bien, se quieren pasar de listos. Diciéndote, ay, mira, te doy cuatro mil nada más si quieres. No, discúlpame, yo te hice una cotización desde un principio. Me la respetas y me pagas lo que yo te estoy dando porque tú lo aceptaste. Porque aceptaste ese precio. Creo que necesitaba hablarlo. Y pues, ya pasó. No es la primera persona, muy cierto. Y ni se diga los ricachones de San Pedro. Hay veces que también son unas personas tan prepotentes. Tan soberbias de altaneras que se creen paridos por la virgen, los cabrones. Quieren, quieren sentirse siempre más que las personas. Sin saber realmente quién está detrás de esa persona o de esa vestimenta. Eso es todo. Pero no le quitaron la moto a mi hijo. No iba a permitir que un pinche anciano le quitara la moto a mi hijo. Un abusivo. Que se le dio el servicio y se le hizo el trabajo. Y luego por picudos no querer pagar. Ahí debe salir en las fotos la manchita esa. Que ya se le borró, eh. Sí se le borró y se le entregó el trabajo como era. Tan buena gente que se veía. Ya desde que lo había visto. Y ahí este viejito se ve. Decía, no, pero se ve buena gente. Se ve buena gente. Fíjense que comí ahí y jamás le regaté el precio. Así como comí, pagué. Y él sí. A pesar de que decía que no le importaba el dinero, pues ahí estuvo hasta regateando. Pero yo no podía rebajarle. Y no le cobré caro, le cobré lo justo. Por pintarle todo. Pintura, esmalte, de calidad. Pero bueno. No seamos abusivos con la gente que presta servicios. Y valoremos el esfuerzo y el trabajo de los demás. Gracias a mi hijo que llegó. Porque pues, ya al no verme sola y él, pues como que ya se pasó de lanza, ¿verdad? Se me vino a golpes. No me dolió. La realidad es que no me dolió los golpes que me dio el ancianillo. Pero me dio mucha impotencia. La impotencia la que me puso así. La impotencia de que mi raciocinio me permitió no reaccionar ante la agresividad de él. Y no responderle. Pude controlarme. Sujetarlo nada más. Pero sin regresarle los chingazos. Y el ver de que otras personas ajenas a la situación que no saben ni qué está pasando. Cuando se metan a defender a unos viejitos. Cuando a la que no le quieren pagar es a mí. Porque yo ya había hecho el trabajo. Todo se le hizo bien. Y con mejor material del que él quería. Pero cuando defiendan a alguien. No se basen a que esté enfermita. Está en silla de ruedas. Porque ya me pasó con una mujer que está en silla de ruedas también. Que abusó. En otra situación. Diferente a los rótulos. Pero también me pasó. Y nos gana la lástima. Nos gana la conmiseración. De ver unos ancianos. ¡Ay pobrecitos! ¡Qué indefensos! Pero son más hijos de su pinche madre que uno. Entonces. Cuando nos metamos por alguien. Hay que ver las dos partes. No solo una. Porque si la otra persona que es un entrenador. Es un maestro. De artes marciales. Me hubiera tocado. Me hubiera hecho algo. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Porque el que estaba cometiendo el error. Eran esos viejitos que ya se les había hecho el trabajo. Que ya se había acabado. Y que no querían pagar. Y luego todavía querían meter la moto de mi hijo a su negocio. Claro que al momento de ver mi hijo. Que el viejito me agarra a golpes. Se me viene a golpes. Pues obviamente mi hijo se enoja. Y me defiende. Le dice. ¡Ey! Es mi madre. Mi chaparro es. Más o menos como yo. Tiene el mismo carácter. Más tranquilo a lo mejor. Pero soy su mamá. ¿Cómo no se va a defender? ¿Cómo no va a defenderme? Y más si ve que el pelado se me viene a golpes. Si traigo el coraje y la impotencia. A lo mejor de no haberme podido desquitar. Porque con otra persona. Yo si me lo hubiera hecho también a golpes. Yo no me dejo. Mi hijo también se controló. Nada más. Quitó al señor. Hijo. ¿Por qué vas a meter mi moto? Si esa moto a mi hijo le ha costado. Si él la compró con su dinero. Y todavía quiere el señor. Meterle a su negocio a la fuerza. Por favor. Y hasta los mismos empleados del señor. En lo que estuve platicando. Dicen. No. Y si ya lo conocemos. Es bien duro para pagar. A nosotros nos paga bien poquito de sueldo. Pero como el señor no tiene. Uno de los empleados no tiene. Estudio. No tiene área ni nada. Pues. Se conforman. Por eso los patrones abusan. Porque se aprovechan de la necesidad de las demás personas. Porque se aprovechan. De su situación de estudio muchas veces. Y los tienen tan trabajados. Que terminan agachando la cabeza. Y haciendo lo que los patrones abusivos quieren. Pero en fin. Soy Marlene Díaz. No te dejes. Defiende tus derechos. Y respeta los trabajos de las personas. Recuérdalo. Soy ciudadano empoderado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.